Creo que si enamorado de Belta Club de Fan Número 1 ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! Se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz Se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz A ver que lo haga feliz ese coche de su madre A ver que lo haga feliz ese coche de su madre ¡Roné, producciones! Así, así ¡Vamos a continuar! ¡Vamos, chiquilayos! ¡Los olor! ¡Los olor! ¡Vamos, chiquilayos! 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 ¡Roné, producciones! Quiero decir salud para nada con los amigos